¿Qué tan conveniente es pautar con influenciadores digitales? Bueno, esta pregunta es muy importante, también muy actual. ¿Cómo yo como emprendedor determino o identifico que un influenciador de verdad puede servir para mi marca? Es muy importante entender que la única manera en la que yo puedo descubrir esto es hacerle un seguimiento desde la analítica. Es decir, cuando ustedes contraten a un influenciador, deben, por supuesto, hay agencias que tienen influenciadores y contratan con ustedes como el servicio completo, pero ustedes como empresarios o como emprendedores deben tener también control del seguimiento, del comportamiento digital de ese influenciador. Otra cosa muy importante es que traten de buscar que los influenciadores tengan algo de identidad en sus vidas cotidianas con lo que sus marcas representan también como valores, para evitar que sus productos sean mostrados al lado de muchos otros productos y se pierdan en un paisaje de contenidos muchas veces que unos no tienen que ver con otros y eso les resta credibilidad a la marca que ustedes representan, a su producto o a su servicio. ¿Qué tan conveniente es enviarle mi producto al influenciador? Una pregunta muy común, además muy oportuna también que sucede mucho en estos tiempos. Es correcto hacerlo porque tiene mucho sentido común. Lo que sí se debe hacer es que esa acción de que un influenciador o un líder de opinión muestre en sus redes sociales el uso de sus productos o sus servicios debe pertenecer a una estrategia de marketing elaborada, diseñada por la empresa. ¿Ok? Es muy común que suceda que a un influenciador simplemente se le pague por algunos contenidos separados en sus redes sociales y por supuesto se vea utilizando el producto o servicio. Lo primero que hay que entender también es que hay ya una regulación al respecto y se debe cumplir. Lo segundo y muy importante que hay que entender es que debe haber previo a ese contenido un análisis de si ese influenciador o ese líder de opinión cumple con unas características mínimas necesarias para que corresponda a identidad de mi audiencia potencial, de mis clientes y todo eso lo marca un marketing convencional que ustedes deben analizar primero con sus marcas. Deben primero realizar toda una estrategia de marketing para que esas decisiones sean productivas. Muy bien, hasta aquí una edición más de Emprende en el Café de la Mañana del Canal TRO. Yo soy Camilo Jacome, publicista y consultor de marketing. Seguiremos respondiendo más preguntas de nuestros televidentes. Hasta una próxima oportunidad.